¡LALO! Apuntó, apuntó que bajó un tío soltón El único cardíaco de los hermanos ¡LALO! ¡LALO! Apostaste ya sin lo que tú metiste ¡LALO! 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 Veo cómo anda el tren, no está, pero completamente nublado Hoy es día de Super Bowl, es día de carnita asada Espero que no llueva Pero el clima dice que no va a llover Si se queda nublado tampoco está tan mal Excepto porque puede quedar un poquito de frío Pero fuera de eso no hay tanto problema Porque al final tampoco nos quemamos todos Porque vamos a estar aquí afuera cocinando y todo el show Pero antes del Super Bowl lo levantamos súper temprano, ya desayunamos y editamos y toda la cosa Porque tengo que, número uno, barrer el jardín Como pueden ver está lleno de hojas Este fin de semana El fin de semana pasado me tocaba a mí Pero me convencieron a que no barrer el fin pasado y barrer a este Aunque se me juntó un chorro de hoja Para que ahorita que ganan las visitas se vea un poquito presentable A pesar de que pues tenemos aquí esta cosa, ¿no? Y esta cosa, y esta cosa, y esta cosa, y esta cosa Como les dije tiene como cositas amarillas y se siente así medio extraño Entonces vamos a ver su pasadita Y después vengo aquí por Mary porque vamos a hacer tamalitos Primera vez que vamos a salir de la Candelaria justo es hoy tamalitos Entonces va a haber tamales como de postre y tenemos que hacer eso también Estoy decidiendo que hacer primero, si barrer O darle con la cacha Creo que lo voy a dar primero a la terraza Porque como no hay sol No quiero darle al último y que no se seque Lleguen los invitados y esta cosa mojada Entonces mínimo tenemos unas cuantas horas Que son como, como 5 horas para que se seque Yo creo que se seca, ¿no? Vamos a empezarle Miren, vean nada más como se va a que limpiar, ¿eh? Nada más de ese cachito ¿Ya vieron como esta puerco? O sea, aquí esta sucio Aquí ya esta limpio Así es que vas a tener que hacerle así A todos Gracias Gracias Que asco Eso del traero Eso nada más fue lo que salió de ese cachito de ahí Y eso que de verdad, o sea, una vez en la semana Lo tallan, así con escoba y toda la cosa Pero la verdad es que pues nunca va a hacer el trabajo Para hacer la cacha Que es así meterse hasta lo más profundo de la mura Ya acabé Tuve que barrer un poco toda la suciedad Pero vean, acá ya se está secando Y quedó de lujo Vean, hasta las líneas se ven Antes ni se veían Ya también barré y mi papá me ayudó a recoger Y quedó también muy bien Ahora solo voy a preparar aquí las cosas del carbón Para dejarlo así ya nada más de Pum Conectar Y empezamos a cocinar Vean, esto es súper sencillito Nada más ponemos esto aquí así Por eso tiene Esta como grapita aquí Para que no se vaya al fondo Y después nada más echamos el carbón Así de sencillo del tallanos Y creo que voy a necesitar dos manos Para hacer esta labor ¿O no? Ay no, miren qué habilidad El chiste es irlo dejando ahí Poco a poco Ay trae dos bolsas Ay, cae Obviamente Pues van a ponerse cuenta Cómo va a ser un desastre Pero no importa Y vean Ahí les queda Cuando sea el momento La conectamos Y listo Y como aquí todo se utiliza El cartoncito de la cosa esa Servirá también palazado Vean esto hasta No blanco Pero casi blanco se ve Les voy a enseñar Uno de los que no he lavado Para que vean Como realmente se ve tipo puerco Vean, todas estas no están lavadas Ya vieron como se ven Como todas pueracas Pero bueno Estamos listos Vamos por Mary Estamos tarde Porque Creo que como en media hora llegan Para que hagamos los tamales Todo el mundo Bueno, no todos los invitados Solo algunos Porque les digo que vamos a ser Los tamalucos ¡Ah, no es cierto! Ya como en 15 minutos Pero bueno Aún no se voy a llegar tarde ¡Hola Pimera Mary! ¡Uy! Tengo que bajar esto Ahora me llevo la fregada Ya venimos cargados Dentro de tenemos Aquí son las sillas Apenas y copiaron Y vean esta cosa Que hizo Mary Muy padrísima Mary es una artista nata Aperaños llegamos Al tamaluco Acompáñenos a esta experiencia Van a agarrar una hoja Bastante grande Y si no Pueden unir dos De esta forma Ponen a la mitad Para que sea más extinta Su hoja, ¿correcto? Correcto, correcto Correcto, correcto Tenemos Pero como es esta larga Nada más voy a ocupar una Ok Van a agarrar aproximadamente Dos cucharadas de masa para tamal ¿Lo expandes o no? Aproximadamente deben de salir Entre 30 y 35 tamales Ok 36 O 36 ¿Dijeron hacerla cuenta? Órale Exacto Y empiezan a envolver su tamal De esta forma Un poco apretado Y lo doblas Doblan Para que su mismo peso ¿Hilito? No, hilito no Solamente cuando es muy corta Al lado Cuando son tamales Y como aquí está feo Cortamos Como polleros Cualquiera Bravo Y le puse unas monedas abajo Cuando empiecen a sonar esas monedas Contamos una hora Mientras tanto Nosotros trabajaremos en el carbón Allá creo que van a desmenosar queso Y no se que tanta cosa Y en cualquier momento Esto debe de estar listo Ahí va perfecto Vean aquí Podemos ver ya como está rojito No lo van a ver ustedes Pero ahí ya está rojito Acá ya tenemos los famosos huesitos Los carameles son costillas Están súper carnosos De hecho creo que tiene un poco más de carne De lo que normalmente los comen mis primos Pero están mucho mejor así Si no lo volvete así Le estás ahí mordiendo el huesito Ahí está Si lo pudimos haber dejado más tiempo Le tratamos a las cartas ya La idea es sacarlo así súper súper blanco Pero tenemos como que literal media hora Para empezar ya a cocinar Ya andamos aquí Miren a mi papá se le ocurrió poner esto como barra Esto está súper bueno Es una barra de hecho Pero como barra de la parrilla Extensión de la parrilla Entonces lo que va a pasar es que voy a estar aquí Y voy a echar aquí pum Que la carne Que la no se que pum 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 Y sale Y la gente así se forma y toda la cosa Aquí estamos poniendo unas cuantas cosillas A fuego muy lento O sea las cebollas se tardan un chorro Si las pones a fuego súper fuerte Se cuece rápido pero se queman todas Igual los nopalitos Esto es mejor con paciencia Que ya están sonando las monedas Vamos a ver Cómo suenan Si suenan Ay yo pensé que iba a sonar como Me sigue a sonar como campanas No todavía no Como que apenas A ver Shhh Silencio No Eso que es Ya aventé los huesitos Ahí van Puse el hueso primero Aquí me equivoqué Por eso ya está ahí Pero hueso primero Y después ya nada más Le damos vueltecita Me están quedando Que no se imaginan Vean ese doradito Yo le voy a echar Aparte barbecue La vimos de haber hecho Pero mejor la compramos Más fácil Por un lado los huesos Ya está ahí toda la Comitiva Esperando Las carnitas Y ahora si ya nos vamos con estas Vean nada más Pañales Sí ¡Lalo! ¿Está listo para el medio tiempo? ¿Es lo que más interesa de este juego, no? Lo único Lo más que le interesa y lo único Miren, ahora si andamos, casa llena Larry, ¿te gustó? ¿Lo apruebas? Estuvo muy bueno Con los 10 días, así que el partido bueno medio tiempo igual Ya llegaron los tamalillos Vamos a ver, vamos a ver si sale buena la receta y el tutorial de tamal Vamos a ver que tal nos quedó Muy bueno, parece de calle Yo le hubiera puesto tamas de azúcar pero fuera de eso, está delicioso Miren, le quedó súper bien Oye, esto fue un éxito, eh Sí, está bien bonito ¡Ay! ¿Qué tal está? Bueno, ¿no? Se está perdiendo Se está perdiendo Si ya lo vieron, pues saben en el que me refiero Pero miren eso, estamos a punto de ganar, eh El engaño va a correr ¡Aquí! 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 ¿Cuánto apostaste ya sin lo que tú metiste? Ahorita no estamos, estamos viendo un partido Ahorita no es hora de juego Sí, ya ¿Cuánto apostaste, Lali? Ya nomás, ya ganaste de tu pesado En los 200, en los 300, metí 500 Y ellos me dijeron que tiene que andar cuando estamos vendiendo con Mikis Ajá Gané 2300 ¿Ganaste 2000? Para el 100 Estuvo bueno Se acabó Se acabó Mikis, ya se acabó Ganamos Ganamos Ganamos, Mikis Ay Mary, ganamos, ya puedes despertar Ya ves Estas dos flojas, de veras Ay, ay, ay Uff Ahorita no sé, estoy Muerto Muerto, muertísimo O sea, no puedo con mi alma Estuve un chorro de tiempo parado Y de un lado para el otro Mi día empezó súper temprano también, obviamente Para la hora de la cocinada Ya he estado cansado Pues ando de ahí pum pum pum, pero me encanta O sea, de verdad me encanta Atender a la gente O sea, como hacer africión O sea, yo prefiero mil mil veces Hacer una fiesta en mi casa Y andar en friega A ir a sentarme O sea, diez mil veces Y a mi gusto, la verdad es que todo Súper rico Los huesitos estaban, no saben O sea, deliciosos Porque estaban doraditos Pero no estaban quemados Los hicimos con tiempo Despacio Y quedaron súper bien Los visteces creo que Les puse un poquito menos de sal Le había puesto más sal Porque cuando los estaba haciendo Estaba así pum 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 Los puse Y ya cuando yo comí Le probé y dije Y le faltó sal Entonces ya a la segunda tanda Le puse más sal Pero debido a haberles puesto Un poquito más de sal al principio De todos modos Todo el mundo le pone como que Sal, salsa, limón Y toda la cosa Entonces ya como que Se enmascara un poquito ahí el El asunto De Lo que me faltó Del condimento La gelatina de Mary también Estaba súper rica del tadenos Y los tamalitos También estuvieron Muy buenos Pero comimos demasiado del tadenos Como que llegó un punto De nuestra preparación Cuando estábamos planeando El festejo Que O no, el festejo La festividad Que dije Nos va a faltar comida O sea, como que no vamos a llegar A todo lo que queremos comer Se nos van a quedar con hambre Sobró Un chorro de carne Porque nos dieron Bisteces más grandes La idea es que nos dieran Bisteces chiquitos para taco Y le pedimos creo que Setenta Pero nos dieron bisteces Como del doble Súper grandes Entonces obviamente Se nos quedó el doble de carne Y después de eso El postrecito también Marietta dejó las gelatinas Habíamos dejó pastel Tejeron pepitas Bueno, alegrías ¿O siempre alegrías? Creo que sí Las que son como obleas Pepitarias Tiene oblea Miel Y pepitas arriba Antes de los tamales Había papitas Cacahuates y así Después vienen los tamales Entonces estoy así Súper lleno Pero estuvo muy padre O sea, el partido también estuvo muy bueno De la mitad de demás O sea, la verdad es que Lo bueno fue que al principio Estuvo reñido Y al final fue como cuando se hizo La super diferencia de 10 puntos Creo que fueron Pero si eso hubiera pasado al principio Ahora está como de Ay, qué partido tan aburrido Pero como pasó al final Era como de van perdiendo Van ganando Van ganando Ganaron Fum Y todos emocionados Y lo más padre es que todo el mundo lo vio O sea, la verdad es que Esto de Super Bowl O sea, sí vemos el partido Sí nos gusta y todo Pero es más como la convivencia Y estuvo muy padre Porque normalmente Los hombres son los que lo ven Más una prima que le gusta Y María que me acompaña Pero esta vez Todo el mundo estuvo ahí Viendo el partido En la emoción Medio tiempo Y es lo que me encanta O sea, la verdad me encanta Me encanta La convivencia de Super Bowl Espero que a ustedes Les haya gustado Si les haya empezado muy muy padre Y pues hasta aquí Va a llegar este video Si son nuevos Suscríbanse por favor Ahí abajo están las redes sociales Los vlogs de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 Vamos a bañar Un día más de vida Un día más de próxima Suéltate rey Que descanse Bye Este es un carrito para Para una cosa que vamos a comprar Bueno, dos Porque voy a comprar insecticida de una vez Mi papá quiere comprar uno de estos Mira papá 14 mil pesos Mi papá quiere cambiar uno de estos En lugar de tomar No, no sabe igual Bueno, al menos que sea mitad y mitad Todavía Es así lo que tú metiste Va a ser 100 pesos